Soria se convierte en escenario de la novena y última jornada de Uniendo Moda, un proyecto con el que se busca promover e incentivar el espíritu empresarial del sector textil. Esta mañana han formado parte del cartel de actividades reconocidos nombres de la moda como Pedro Mansilla o Modesto Lomba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día importante para la Diputación de Soria porque se ha firmado el protocolo con la Junta para impulsar la rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid gracias a una importante inversión. 1.400.000 euros, que junto a los 60.000 euros que ya se invirtieron para licitar el proyecto es una cantidad muy importante que nos va a permitir rehabilitar esta casa. Esta casa va a permitir a la Junta de Castilla y León para dotarse de un espacio en el que realizar sus actividades institucionales y asimismo ponerlo en valor como sede de todos los castellanos y leoneses en la capital de España, en Madrid. Este martes 22 de octubre en el campus Duques de Soria se ha hablado de tradiciones, mitos y leyendas de las zonas rurales de la comunidad. Un proyecto de investigación que busca que los más jóvenes mantenga nuestro patrimonio histórico inmaterial. La presentación del trabajo ha inaugurado las quintas jornadas de educación literaria que se enfocan en el miedo a la muerte desde distintos ámbitos científicos como una oportunidad didáctica. Y en el tiempo de deportes hoy ponemos la mirada en uno de los equipos de la Liga Provincial. Ya lo han escuchado, son los jugadores del club deportivo Quintana con más de tres cuartos de siglo de historia. Hoy conoceremos un poco mejor al equipo gracias al programa de Esta Casa La Jornada. Luego lo vemos. Y en cuanto al tiempo, de momento la semana va a continuar por la senda de la estabilidad con valores muy altos y sin lluvias, al menos hasta el fin de semana. El Salón Internacional de la Alimentación de París se celebra cada dos años y acoge a 7.500 expositores de más de 130 países. Todos los sectores están aquí representados y España lo hace con casi 500 empresas. Se estima que hasta mañana miércoles pasen por esta feria cerca de 300.000 profesionales. Solo este año Castilla y León va a estar presente en casi una treintena de certámenes por todo el mundo dentro del Plan de Internacionalización Empresarial. La provincia de Soria también participa en este salón parisino con productos como las patatas fritas o la chufa negra. Un año más Castilla y León ha tenido una presencia más que notable en Sial. España es el tercer país con presencia en esta feria y Castilla y León somos la comunidad autónoma con más presencia en este salón internacional. Gracias al compromiso de la Junta con el sector agroalimentario, 70 empresas han podido participar en esta edición. Nosotros les facilitamos la presencia en esta feria y estamos a su disposición para que ellos hagan los contactos. Se espera que gracias a su presencia en esta feria el sector pueda generar más de 110 millones de euros en exportaciones. Nuestra presencia aquí hace que la inversión que hacemos con nuestros stands se multipliquen y va a generar un retorno, un valor añadido en Castilla y León de más de 110 millones de euros. Actualmente Castilla y León es líder en las exportaciones en el mes de agosto y la segunda comunidad más exportadora de España en los primeros ocho meses de 2024. El año pasado fue un año récord, fueron más de 3.300 millones de euros en la exportación, pero es que este año vamos por el camino de superar, de llegar a cerca de los 4.000 millones de euros. Por eso el Ejecutivo Autonómico apoya a la potente industria agroalimentaria, por ser un sector que además de generar 44.000 empleos es un motor clave para fijar población. Ya hay fecha para la reunión bilateral de Alfonso Fernández Mañueco con Pedro Sánchez. Será el próximo 22 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. Todavía no han trascendido los temas que va a plantear el presidente de la Junta de Castilla y León, pero el consejero de la Presidencia ha defendido la celebración de este tipo de encuentros institucionales. Lo lógico es que tuvieran una continuidad y una permanencia y no necesitáramos tanto para la reunión multilateral de la conferencia de presidentes como para las reuniones bilaterales en un estado autonómico como el que tenemos y con las posibles divergencias que puedan surgir, lo lógico es que tuvieran una frecuencia y una estandarización en fechas más continuista y más continuada. González Gago hacía estas declaraciones tras la firma de un protocolo entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria que va a permitir financiar la rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid. Será una especie de embajada, entre comillas, de nuestra comunidad en el corazón de la capital española. Día importante para la Diputación de Soria. Hemos firmado ahora este protocolo entre la Diputación Provincial de Soria y la Junta de Castilla y León. A alegría del presidente porque con esta rúbrica se van a invertir un millón cuatrocientos mil euros en la Casa de Soria en Madrid. Que va a marcar un antes y un después, no solamente en lo que es el edificio, sino también en lo que pretendemos que sea ese edificio. Casi 700 metros cuadrados ubicados en la Carrera de San Jerónimo junto a la Puerta del Sol, un inmueble adquirido por la Diputación Provincial hace más de medio siglo. Donde todos los sorianos que en aquel momento se desplazaban a Madrid, que no tenían las condiciones que hay hoy día de comunicación, de conocerse, pues era ese punto en el que muchas personas iban allí para conocer a otros sorianos y para tener otras posibilidades. Pero los tiempos han cambiado y tras años de deterioro se presenta un proyecto que incluirá espacios de restauración, pero también otros destinados a la Junta, que quiere hacer de la Casa de Soria un escaparate de Castilla y León en Madrid. Convertirlo en un centro dinamizador que permita captar nuevos proyectos e inversiones mediante encuentros empresariales que nos permitan fomentar el desarrollo de las oportunidades tanto de Castilla y León como, lógicamente, de la provincia de Soria. Un espacio innovador que nos permitirá mostrar actividades promocionales, culturales y turísticas, así como acercar nuestra gastronomía y nuestros productos agroalimentarios. Y un punto de encuentro para los más de 370.000 castellanos y leoneses que residen en la capital española. También tendrán información para promover su vuelta y, como no, la recuperación del talento. La previsión es que las obras se ejecuten entre 2025 y 2026. Seguimos conociendo reacciones al borrador de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el próximo año. Hoy ha hablado por primera vez el líder de los empresarios de Soria y de Castilla y León. Santiago Aparicio defiende el esfuerzo inversor de unas cuentas que todavía no está claro que vayan a salir adelante. Creo que son positivos, son muy positivos, son los presupuestos que tienen mayor gasto en toda la historia de la comunidad autónoma y realmente son presupuestos que apuestan por la gente, que apuestan por las empresas y que para nosotros son buenos. Aparicio ha estado esta mañana en la última parada del proyecto Uniendo Moda, celebrada en Soria, con estudiantes y profesionales de este sector para hablar del presente y futuro del ámbito textil en Castilla y León. No han faltado diseñadores de renombre. Pablo del Campo. Soria ha sido el escenario de la novena y última jornada del proyecto Uniendo Moda, organizado por la COE en colaboración con la Junta de Castilla y León, con el que se pretende poner en valor el sector textil de la comunidad, que cuenta con 505 negocios y representa el 5% del PIB de dicha comunidad. Empresarios, profesionales del sector y jóvenes estudiantes del universo textil se han dado cita en el Palacio de la Audiencia, que ha contado con la visita del diseñador Modesto Lomba y del crítico de moda Pedro Mansilla, quienes han compartido sus reflexiones sobre el futuro creativo del sector. El crítico de moda Pedro Mansilla y el diseñador Modesto Lomba han sido dos de los nombres propios que han clausurado las jornadas Uniendo Moda en Soria. En Castilla y León tenemos también, yo creo que, magníficos creadores. Yo creo que nuestra asociación refleja toda la creatividad que tenemos en España. A través de conferencias y actividades se pretende poner en el mapa el talento del sector en Castilla y León. Creo que hemos puesto foco con este proyecto en unificar tanto a diseñadores como a empresas del sector textil, como a grandes empresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Realmente vemos que en Castilla y León hay muchísimo talento y muchas veces no sabemos lo que tenemos. Durante la jornada en Soria se han puesto distintos temas sobre la mesa, como la sostenibilidad del sector y el futuro de este en entornos rurales. Tenemos que ser conscientes que cuando hablamos además de artesanía, estamos hablando también de la posibilidad de llevar trabajo también a la España vaciada. En su recorrido por toda la comunidad, este proyecto ha aglutinado a buena parte del sector. Estamos hablando de diseñadores, estamos hablando de escuelas de formación, estamos hablando de empresas de modelos, estamos hablando de grandes empresas que con este proyecto Uniendo Moda nos hemos dado cuenta la industria que tenemos en Castilla y León. Ahora, una vez clausuradas las actividades, los organizadores preparan un proyecto que dé cabida a más jornadas con las que incluso la moda de nuestra región traspase fronteras. Abrimos página política. Soria ya pedirá mañana en la Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León agilizar el estudio de la Soria-Castejón. Desde el partido sorianista critican al presidente del gobierno por su falta, dicen, de palabra tras prometer en su visita a Soria de 2018 una plataforma de municipios para la reapertura de esta línea de ferrocarril suspendida. También reprochan la escasa influencia del PSOE de Soria en Madrid tras las dos prórrogas consecutivas que ha sufrido de momento el estudio de viabilidad. Pero los sorianistas van más allá y proponen ahora un estudio para reabrir una línea de tren que ya está cerrada y desmantelada en muchos tramos, en este caso la Valladolid-Ariza. O Valladolid-Ariza o incluso una línea Valladolid-Soria. Pedimos un estudio de viabilidad porque consideramos que es una opción también bastante viable dado la importancia que se está dando en este momento al transporte de viajeros y de mercancías por ferrocarril. Creemos que es una vía de comunicación razonable para conectar el Valle del Duero con Zaragoza y el Mediterráneo. El PP denuncia que el ayuntamiento de Soria ha perdido 400.000 euros en patrimonio municipal. Es la cifra estimada, según el precio de mercado, de un piso con garaje y tres locales en un inmueble construido en Los Royales y que correspondían al consistorio en concepto de aprovechamiento urbanístico. Algo que se remonta 14 años atrás, cuando según el PP no se incluyeron en la escritura firmada con la constructora, empresa que por cierto está en concurso de acreedores. Un hecho que se ha conocido al licitar el proyecto para el centro cívico del barrio de Los Royales, que según los populares no se puede ejecutar en cinco meses porque el local no es propiedad del ayuntamiento de Soria. ¿A dónde van a ir esa subida del IBI? Se me ocurre una idea muy maravillosa al centro cívico de Los Royales para comprar esos locales que han sido o que debieran haber sido de los orianos y por una mala gestión, por ir a firmar una escritura sin leer el borrador. Porque alguien no se ha dado cuenta. Pero ¿cómo se te puede olvidar que tienen que cederte, que es el hecho diferencial, esa vivienda y esos tres locales? ¿Quién no ha hecho su trabajo? ¿Alguien tiene que asumir esta responsabilidad? Tercera actividad de divulgación del proyecto sobre cultura castreña en la provincia de Soria. Arqueólogos que trabajan en la investigación de estos asentamientos, datados entre los siglos VI y IV a.C., han presentado en el casero los hallazgos conseguidos en las excavaciones de los últimos años. Los trabajos se han centrado en Valdeavellano de Tera y Castilfrío de la Sierra, donde se han ido desenterrando los restos de murallas y campos de piedras hincadas. El objetivo es ponerlos en valor y hacer de ellos un atractivo turístico más en las localidades donde se ubica. Y por primera vez después de un siglo hemos empezado a excavar, como ya había hecho Talacena, algunas de estas zonas, las murallas. Entonces hemos podido descubrir, conocer mejor cómo son los campos de piedras hincadas y sobre todo cómo son las murallas. Y en el Castilfrío de la Sierra, por ejemplo, hemos encontrado que la muralla tenía un bastión rectangular. Además, en Castilfrío, en el interior, hemos podido documentar una casa de circular bastante bien, porque estaba bastante bien conservada y tenía mucho material arqueológico que nos va a permitir obtener mucha información después de las analíticas. Imaginarios narrativos, pensamiento simbólico artístico y paisajes culturales de la tradición a la modernidad. Es el título del proyecto de investigación con el que las universidades de Valladolid y León buscan dejar por escrito el patrimonio histórico intangible de las zonas rurales de nuestra comunidad. El trabajo financiado con fondos FEDER ha inaugurado las quintas jornadas de educación literaria que buscan nuevas metodologías de enseñanza. Alejandra Catalán. Aquí, en el Campus Duques de Soria, ha tenido hoy lugar la presentación del proyecto de investigación entre las universidades de León y Valladolid. Un trabajo que persigue revitalizar las tradiciones, mitos y leyendas de las zonas rurales de la comunidad, buscando así una forma de conservar su patrimonio histórico intangible. Esto se enmarca, además, en las quintas jornadas de educación literaria que persiguen enseñar la literatura de una forma diferente y atractiva para el alumnado. No olvidar con el paso de los años el patrimonio histórico y material de Castilla y León. Es lo que persigue un proyecto de investigación de las universidades de León y Valladolid. No hay que perder todas esas tradiciones, toda esa cultura, en este paso ya avanzando en el siglo XXI y recuperarlo de esta manera, dando esa importancia no solo a lo tangible, a los restos arqueológicos. Traer este proyecto a Soria no es casualidad. Se nota esa pervivencia de esas leyendas, esa fuerza telúrica, de esas tradiciones antiguas, ancestrales que se han ido conservando, mejor quizá que en otras zonas que se han ido arrasando más la modernidad con ellas. Durante cuatro años, especialistas de distintos campos recogerán tradiciones, mitos y leyendas de las zonas rurales. Se trata un poco de que nos volvamos más sensoriales, nos acerquemos a los entornos y de ellos extraigamos historias que puedan, de alguna manera, acercar a los ciudadanos a este patrimonio y lo conserven. La presentación de este trabajo se enmarca en las quintas jornadas de educación literaria, que buscan enseñar la literatura de una manera diferente. Alejándonos de esa perspectiva historicista de la literatura, de enseñarnos la biografía del autor, el contexto histórico y sociocultural, nos alejamos de esa perspectiva para acercarnos más a cómo podemos motivar a nuestros alumnos desde infantil a que accedan a los textos de una manera lúdica, plural. Con esta charla se pretende que los más jóvenes, los futuros profesores, descubran distintos motores creativos para seguir contando historias. Y un apunte judicial antes de los deportes. Ya hay sentencia para el caso de la duquesa roja. Los cuatro hijos de la que fuera duquesa de Medina Sidonia deberán pagar más de un millón de euros a su hermana biológica, a Rosario Bermudo. Así lo ha dictaminado la jueza de primera instancia de Soria. Se pone fin a 11 años de litigios por la herencia de Leóncio González, el marido de la duquesa. Aunque contra esta decisión cabe recurso, la sentencia permite a Rosario Bermudo pedir el ingreso del dinero por adelantado. La cuarta jornada de la Liga Provincial enfrentaba al San Esteban y al Club Deportivo Quintana. Ambos equipos lideraban la tabla con siete puntos, pero la victoria del equipo ribereño les dejó como líderes junto a Golmayo. Hoy, gracias al programa La Jornada, empezamos a conocer un poco más a fondo los equipos modestos que militan en esta competición. 76 años de historia tiene el Club Deportivo Quintana. Una ilusión de volver a una temporada más. Siempre tenemos la suerte en este equipo de gozar de un ambiente muy sano a nivel personal. El equipo cuenta esta temporada con una plantilla de 21 jugadores. Hemos dejado ahí una ficha todavía por si se puede fichar a alguien que sume más, pero sí es verdad que tenemos una plantilla muy compensada con jugadores que llevan mucho tiempo, que también son bastante veteranos, pero sí que hemos querido con el entrenador, con Pedro Aragonés, intentar darle una vuelta también y contratar a cinco o seis jugadores de 20, 21 o 22 años. En lo que va de competición suman dos victorias, un empate y una derrota. La última ante el San Esteban. El próximo partido será de la Copa Diputación ante el Piqueras y en casa, en el Cántaro. Cuando llega el fin de semana y toca partido en casa, es una buena noticia para todos. Ya no es tanto el resultado, porque a todos nos gusta ganar, pero el objetivo es que el pueblo no se quede sin equipo de fútbol. Y al final esa esencia, y que hemos visto las orejas al lobo en alguna temporada, es lo que nos hace más fuertes. La plantilla tiene claros cuáles son los objetivos para esta temporada. Que tengamos un buen ambiente, que no tengamos muchas lesiones, y bueno, pues por qué no aspirar a todo y poder estar entre los cuatro o cinco equipos primeros de la Liga. Y quizás, por qué no, llegar a las fases finales de la Copa Diputación. La tercera etapa del Spain Classic Raid hizo ayer parada en Soria con 30 coches clásicos de más de 25 años. Es la prueba de regularidad para estos vehículos más larga de Europa y está recorriendo los 2.100 kilómetros que separan Barcelona de dos hermanas. Ayer llegaban desde Teruel y hoy la caravana de vehículos ha partido de Soria hacia Guadalajara. Ha sido la más larga, que también la de ayer 320 y tantos. Disfrutando muchísimo de los caminos de España. Tiene turismo, tiene competición, tiene muchas amistades, compañeros y tal que están aquí. Es un Mercedes 450 SC Coupé, motor 5.0. Es un coche que se usaba para correr el rally safari de África. Inicio liguero para el Club Rugby Ingenieros de Soria en todas sus categorías. Los dos equipos senior empiezan con derrota, pero con buenas sensaciones. Y la escuela de los más pequeños viajó a Zaragoza para pasar un día de deporte y familia. El club sigue haciendo cantera y ya cuenta con 55 fichas de niños y niñas desde 6 años. Las chicas tenían muchas nuevas jugadoras, entonces muy bien, las sensaciones eran muy buenas. Estaban muy contentas y habían jugado todas y todas se lo habían pasado muy bien. Y nosotros jugamos contra el que quedó segundo el año pasado y el resultado no fue malo. Fue un 25-10 con respecto al año pasado que nos metieron 60, pues la verdad es que bastante bien. Estuvimos ahí jugando y dimos la cara. Ayer, y también hoy, y por supuesto que mañana, al lado, a tu lado, en tus raíces y en tus logros. Aquí, pero también allí e indudablemente aquí. Porque lo bueno de estar siempre es que siempre vamos a estar. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Vamos ya con la previsión del tiempo. Para mañana se esperan pocos cambios. Las temperaturas máximas van a seguir siendo muy altas para esta época del año. Las brumas de primera hora de la mañana en el Moncayo se irán despejando conforme avance el día, dando paso a una tarde despejada en Agreda y con nubes altas en Olvega. Las máximas en tierras altas se ascienden ligeramente, marcando hasta 18 grados en la localidad de Llanguas. Los cielos sí que se presentarán más cubiertos en Almarza, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Nubosidad de evolución en la comarca de Pinares, que dará paso a una tarde cubierta. Los valores se situarán entre los 5 y los 18 grados. Se esperará un día soleado, eso sí, en San Leonardo de Yagüe. Jornada despejada en la ribera del Duero, donde los termómetros marcarán hasta 20 grados de máxima en San Esteban de Gorma. Berlanga de Duero amanecerá con nieblas, aunque la segunda mitad del día será soleada. Los intervalos nubosos serán los protagonistas en Almazán y alrededores, que podrían dejar alguna llovizna. En el sur de la provincia también se registrarán algunas precipitaciones en las localidades de la zona, con intervalos de nubes y claros durante todo el jueves. En Soria capital el día se presenta gris, con bromas tanto a primera hora de la mañana como a última hora de la tarde, aunque no llegarán las lluvias a la ciudad. De cara al jueves los chubascos cesarán, aunque se mantendrán en las nubes medias. Para el inicio del fin de semana caerán los termómetros, descendiendo las mínimas hasta el grado durante un sábado pasado por agua. El rey Felipe VI ha presidido en Sevilla la inauguración de la exposición los Machado Retrato de Familia, que reúne unos 200 manuscritos, cartas, primeras ediciones bibliográficas, fotografías, obras plásticas, objetos personales y piezas audiovisuales sobre los orígenes literarios de Manuel y Antonio Machado y su intenso recorrido vital y creativo. Muestra por primera vez, de manera conjunta, los dos grandes fondos documentales de los poetas Manuel y Antonio, un hito para los estudios machadianos, ya que enfrenta la colección de manuscritos de la Fundación Unicaja y la correspondiente a la institución Fernán González de la Real Academia Burjense de Historia y Bellas Artes, compuesta principalmente por originales vinculados a Manuel Machado. La exposición puede visitarse hasta el 22 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por estar ahí.